Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Volvemos nuevamente a nuestro espacio de intercambio de experiencias, intercambio de conocimientos en el sector de la tecnología y la información. En este espacio habilitado por el Ministerio TIC, engancha TIC, esta nueva iniciativa donde hemos puesto en marcha una estrategia ajustada puntualmente para favorecer el talento y la integración de todos aquellos que quieren involucrarse a lo grande con el mundo de la tecnología y la información. Para este espacio estamos por arrancar. Tenemos preparado un momento muy especial. Sin embargo, antes recordamos que dadas las múltiples solicitudes de todos los interesados en el reto de Seed for the Future de Huawei, decidimos ampliar el plazo hasta el próximo sábado 13 de mayo hasta las 11 y 59 de la noche de ese día. Así que recuerden, todos los interesados, todos los que estaban corriendo hasta hace una media hora más o menos para entregar sus proyectos, hemos ampliado el plazo para presentar el video de presentación con el que van a participar para ganarse ese gran cupo en las capacitaciones especializadas que tiene preparado Huawei en Monterrey, México. Vamos entonces a dar inicio con la tercera capacitación, tercera conferencia del día y para eso le damos la bienvenida a Joana Prieto, quien es CEO de Geek Girls Latam, que nos trae su conferencia de innovación sobre cómo liderar el cambio de la innovación tecnológica, por supuesto, en la actualidad. Joana es participante de este especial de Enganchatik y ella es máster en dirección de comunicaciones, comunicación estratégica y, por supuesto, también digital. Joana, es un gusto enorme tener tu talento y tener tus conocimientos con nosotros en este segundo día de Enganchatik. Bienvenida y, por favor, a disfrutar. Gracias, Diego. Te recibo. Muchísimas gracias a ti, por supuesto, a todo el equipo detrás de Enganchatik, que está haciendo posible este espacio, también al Ministerio y a todos los aliados que nos hemos unido en esta gran invitación por inspirar, por conectar el talento, la generación del futuro. Y yo, más que honrada de poder estar acá entre ustedes, compartiendo mi experiencia, la experiencia como muchos otros, pero, sobre todo, dejándoles hoy un mensaje muy interesante y es cómo vamos a liderar y también en qué tipo de líder nos queremos convertir. Así que, de entrada, bienvenidos, bienvenidas, todas y todos desde donde se estén conectando. Sería muy interesante saber ahí en el chat de ustedes desde dónde se están conectando en este momento e invitarlos, por supuesto, a que puedan conectarse también en las redes sociales. Miren, hay algo muy interesante. ¿Sí, Diego? Bueno, Giovanna, perdóname interrumpirte. Antes de avanzar para que todos estemos al día con tu presentación, le pedimos, por favor, a todos los participantes, a todos los que están conectados, que le den en la interfaz de Enganchatik, clic al botón de actualizar transmisión. Esto para que tengamos el minuto, minuto, en el momento perfecto desde tu presentación y podamos seguir avanzando. Discúlpame por interrumpirte, puedes seguir. No hay problema. Hace parte de toda esta súper coordinación que estamos trabajando en este momento. Entonces, no olviden, actualicen en este momento la transmisión y empiecen ahí a probar el chat. Entre otras, conectan, no solamente con los speakers, con los conferencistas, sino entre ustedes mismos. Así que, bueno, la primera invitación que les quiero dejar en esta charla que vamos a compartir juntos es compartan, compartan, tomen pantallazo. Todo este contenido es libre, así que pueden, si es en TikTok, si es en Instagram, si es en Twitter, donde ustedes tengan su red preferida, tomen pantallazos, van compartiendo, dejando opinión para que no se quede aquí entre nosotros. Compartan con el mundo todo lo que acabamos de hablar. De mi parte, me pueden etiquetar en arroba joanaprieto en Twitter o en Instagram joaprieto y lo mismo en TikTok y las redes sociales también de la organización de la cual soy CEO y lidero, que es A Geek Girls Latam en todas las redes. Si quieren utilizar algún hashtag, pueden utilizar el hashtag lideroelfuturo y, por supuesto, enganchate. Así que, bueno, vamos a comenzar con nuestra presentación. Y lo primero que quiero que prueben ahí en el chat, luego escribir las ciudades, es cuéntenme cuál es la emoción que en este momento les está embargando el día de hoy. Utilicen su mejor emoticón, si están felices, si están de pronto pensativos, sonrientes. Cuéntenme cómo están ustedes en este momento sintiendo, qué emoción están sintiendo. Mientras, ahí en el chat, por favor, escriban con su emoticón favorito. Perfecto, bueno, entonces, ya por ahí también empecé a leer las ciudades desde los que algunos están conectados, empecé a ver sus emoticones. ¿Y por qué empiezo? Con el tema de las emociones. Yo creo que ustedes, hoy, durante toda la jornada, han estado, desde ayer o hoy, lo que falta, hablando mucho de tecnología, ¿cierto? Hablando mucho de en dónde nos tenemos que capacitar, estudiar un montón, conectarnos con personas, etcétera. Pero mi propuesta para esta conferencia de liderar el cambio y liderarlo para el futuro, está basado en usted. Personalmente, este mensaje es para cada uno de ustedes. Y por eso comienzo con las emociones. Porque lo primero que tenemos que empezar a reconocer como líderes del futuro, es nosotros mismos, desde adentro. Cómo gestiono mis emociones, cómo hago yo para ser consciente de mí mismo y de todo el entorno. Así que antes de continuar con la siguiente gráfica, les hago una invitación. Como que la tercera invitación de esta parte. Los invito. Quienes no tengan un vasito con agua, vayan rápido, traigan un vaso con agua para que se estén hidratando. Es importante mantenernos hidratados. Porque también lo digo, yo soy una practitioner de la neurociencia y una de las primeras cosas que tenemos que entender cuando aprendemos es que tenemos que tener todas las condiciones para aprender, para recibir. Mantener hidratado nuestro cuerpo es un primer paso. Así que vaya por un vasito con agua rápido, si ya lo tiene ahí, súper genial. Porque vamos con un segundo elemento importante dentro de la neurociencia, entre todas las corrientes actuales en las que se está hablando, no solamente la educación del futuro, sino además en las organizaciones y sobre todo las de tecnología, es cómo estamos transitando desde nuestro liderazgo hacia la conciencia del mismo. Así que 30 segundos para que ustedes miren en este momento la pantalla. Olvídense de todo lo que tienen a su alrededor, si están en el teléfono, si está sonando por allá el timbre, el perro, si están en su casa o están en el colegio. 30 segundos para que pause un momento aquí. Atención plena. Es un ejercicio de mindfulness que estoy segura de pronto han podido escuchar. Y si no han escuchado que es mindfulness, es una técnica para tener nuestra atención plena en el momento, en el presente, olvidando por un momento todo lo que pase allí. Los líderes del futuro, estos que están liderando hoy toda la transformación, han entendido que es importante conectar con el presente a través de nuestra respiración y la atención plena. Así que 30 segundos. Si quieren cerrar sus ojos, 30 segundos, nadie les va a tomar una fotografía. A mí, por favor, no tomen pantallazos. Pero, 30 segundos para que hagan. Ahí tienen el círculo. Si ven que está girando una bolita, con esa bolita ustedes pueden hacer la pausa de respirar, sostener un poquito y luego ir soltando lentamente. En medio de toda esta información que ustedes están recibiendo, hay que hacer pausas para que nuestro cerebro, nuestro cuerpo, también empiece a respirar un poco, a hacer esa pausa y que todo lo que ustedes se lleven el día de hoy lo aprendan, lo interioricen y sobre todo se hagan conscientes de la importancia que tiene de hacer estas pausas plenas. Así que, bueno, yo me tomo mi vasito de agua y avanzamos. ¿Estamos listos para aprender? Entonces, vamos allá. Un cafecito, dicen por ahí algunos también, el cafecito. Pero el agua nos puede servir un poco más periodical. Es H2O, es oxígeno directo para nuestro cerebro. Bien, así que arrancamos y lo que tengo que decirles en este momento a todos los que están conectados es, miren, el futuro ya llegó, el futuro es hoy, ya está aquí, ya no es una utopía, no es una realidad, es la realidad de hoy. Ya no es que esto está lejano, esto es el próximo año, esto es en 10 años, es hoy, ya lo estamos aquí, viviendo, construyendo. Y esto nos debería poder invitar a varias cosas. Número uno, esto es urgente, todo lo que tengamos que hacer por estar aquí activos en el presente, que es el futuro, es literal de urgencia. Tenemos que capacitarnos ya, no hay que esperar mañana. Tenemos que conectar ya, no hay que esperar mañana. Así que desde donde ustedes estén hoy, si son estudiantes en el colegio, en la universidad, si son personas, por ahí leía que pronto, si es que esto es solo para jóvenes. No, el futuro es para todos. Jóvenes, niños, personas adultas, adultos mayores, todos hacemos parte de esta sociedad, así que el llamado es para todos. Entonces, entender que el futuro ya llegó es actuemos ahora. Así que váyanse anotando estas cositas para que lo tengan ahí presente. Así que voy a arrancar con nuestra, el primer llamado, vamos a decirlo así, como lidero el cambio, como lidero el futuro, y lo primero que ahí tengo que empezar a entender es lidera un nuevo mundo. Vamos a liderar un nuevo mundo, es decir, este, que ya está hoy aquí entre nosotros. Esto que dice que es la fusión de lo físico, de lo biológico, de lo virtual, y sí, de los algoritmos, de la inteligencia artificial. Ya esto está acá, está sucediendo, estamos viviendo la mejor época, yo creo que de la humanidad, y nosotros la estamos construyendo, la estamos co-creando, así que, de entrada, me parece que estamos en una oportunidad enorme de ser protagonistas. Usted, yo, todos nosotros. Así que, liderar el nuevo mundo también significa entender que hubo un pasado del que tenemos que aprender. Y me voy a referir un poco al pasado más inmediato, este que hemos pasado los últimos tres años. ¿O quién de ustedes no afirmaría que en los últimos tres años su vida cambió, su vida se ha transformado en mayor o menor medida, pero ha cambiado? ¿Ha visto con otros ojos el mundo de lo que probablemente pudo haber sido tres años atrás? Y estos cambios, que en principio son acelerados, son, sí, acelerados por la tecnología, ¿no? Estamos viendo como en solo un año del chat GPT, la versión 1 a la hoy, que tenemos la cuarta, estamos teniendo una evolución grandísima y está empujando la transformación cada vez mayor en todas las industrias. La hiperconectividad, cada vez estamos más y más y más y más conectados. ¿Cuántos de ustedes en este momento no tienen un celular en la mano, me están poniendo atención o no? o están pensando con el iPad también a un lado, en fin, estamos conectados a través de múltiples dispositivos, pero finalmente conectados. Generaciones diferentes, hay baby boomers, no sé si ustedes en qué generación se clasifican, si millennials, centennials, baby boomers, generación Z, generación X, yo soy de la guayaba, así que de pronto no sé si alguien por ahí hay también de la generación que trabajaba, reporte, se levante la mano. Tenemos nuevas narrativas, ustedes, sobre todo los jóvenes, memes, ¿quién no compartió ya un meme el día de hoy? ¿Quién no mandó un sticker o un emoticón? Déjenme saber cuál es su emoticón favorito también ahí. La narrativa que estamos teniendo hoy en día está transformando, porque permea finalmente toda la forma en la que nosotros interactuamos entre estas diferentes generaciones y finalmente es lo que termina siendo la cultura, la cultura y sobre todo fuertemente impulsado por lo digital. Estamos ante una disrupción cada vez más exponencial, es decir, un crecimiento absolutamente acelerado. Hablamos cada vez más de sostenibilidad y acá voy a hacer también un punto más adelante de énfasis en ello, porque si bien nos están diciendo que el mundo está transformándose en muchos trabajos, pues la sostenibilidad que empieza a ser protagonista y a quienes les guste, sobre todo nuestro país, que es un país verde por excelencia, pues vamos a tener una gran oportunidad. Pero recuerden lo que les dije al principio, esta invitación es para cada uno de ustedes. ¿Dónde cambió realmente esta sociedad, la humanidad? ¿Cuáles son estos nuevos humanos de este nuevo mundo? Hablemos por ahora de las nuevas organizaciones. Hablamos del nuevo mundo, hablemos también de las nuevas organizaciones, donde tenemos ahora espacios inteligentes, ya las personas pueden escoger también algunas, ¿dónde trabajan? Si en casa, en un co-working, desde su empresa, desde tal vez el parque, ahora la oficina se ha trasladado a tal vez un espacio más inteligente que me invite a mí como colaborador a trabajar desde diferentes lugares. El upskilling y reskilling que traduce básicamente en cómo yo debo empezar a actualizar las competencias, de pronto para los que van un poco más adelante, o adquirir nuevas competencias, sobre todo para los jóvenes que están empezando a incursionar el mundo de la tecnología. El trabajo remoto y vemos el crecimiento de los nómadas digitales, yo soy una nómada digital, por ejemplo, trabajo desde cualquier lugar del mundo. El employer branding que es un concepto que hace que las empresas hoy se empiecen a pensar más atractivas para atraer, literal, ese talento, porque ese talento hoy empieza también a exigir que quieren. Entonces hablamos de la flexibilidad laboral, antes esto no era tan posible, después de la pandemia ahora hablamos mucho más serio de la flexibilidad laboral. Hablamos de otros conceptos, del balance, del bienestar, de la felicidad en el trabajo, imagínense, cada vez más cobra importancia esto de la felicidad en el trabajo, pero ¿somos los humanos felices en el trabajo? Así que hablamos en las nuevas organizaciones, están las organizaciones que son más resilientes, que se adaptan más rápido a estos cambios, a las organizaciones que están en la nube, que son híbridas y sobre todo que son ecosistémicas, que se entienden integradas en un ecosistema y que no están solas. Hablamos también de nuevas culturas, empresariales, por supuesto, donde hablamos de multiculturalidad, es decir, ya no tenemos solamente bogotanos con bogotanos, tenemos el equipo de trabajo pueden ser bogotanos, paisas, bueno, rolos, pues, costeños, pero toda la diversidad de países que tenemos en nuestra cultura trabajamos juntos, pero ahora ya no estamos solo nosotros, ahora tenemos, gracias al trabajo remoto, personas en diferentes partes del mundo, hablando diferentes idiomas, probablemente en un mismo equipo de trabajo, que tanto estamos pensando que vamos a interactuar con personas que piensan diferente a mí, que actúan diferente a mí, que han crecido y su mente es diferente. La cross-generacionalidad, lo que les contaba, trabajamos con generaciones diferentes, tenemos a lo que dicen a veces los viejitos, ¿no? Los viejitos a veces nos dicen a los que ya estamos por allá después de los 30, 40 o 50, los experimentados, ¿no? Pero trabajamos entre todos. La diversidad, la diversidad es importante en el futuro, es decir, hoy, que tanto yo trabajo y acepto la diversidad de personas, de pensamientos, de orígenes, de condiciones, la inclusión y el género marcan un diferencial en las nuevas culturas organizacionales y claro, todo esto es marcado dentro de lo que hablamos, las nuevas culturas en el balance de vida, de felicidad. Así que también son organizaciones y culturas conscientes, sostenibles, diversas, equitativas y con propósito. Así que es su empresa, su organización o la que usted quiere crear o la que usted quiere trabajar que reúne estas condiciones, ¿sí? ¿no? Para que se lo vayan pensando. Porque lo que no debería pasar es que vuelva y juegue un escenario como el que nos sucedió, en el que el que lideró toda esta transformación, no solamente la digital, la transformación de toda la humanidad fue un virus, el COVID. Así que bueno, es probable que pueda volver a pasar, pero ¿estamos preparados para la próxima? Anótese ahí si usted realmente está preparado. Esto es liderar un mundo buka. Ese nuevo mundo que vamos a liderar, que ustedes, la generación del futuro, va a liderar, es un mundo volátil que cambia muy rápido. Es un mundo incierto. Acá no se sabe qué va a pasar mañana, pasado mañana, en dos meses. Es complejo porque hay muchas cosas moviéndose alrededor que no se logran del todo descifrar y sobre eso hay que tomar decisiones. Asimismo, es un mundo ambiguo. La información puede ser o no puede ser la necesaria, por eso tenemos que basarnos mucho en datos. Es por eso justamente que la carrera que más está pujando en este momento es la ciencia de datos, porque a través de los datos podemos reducir un poco esta incertidumbre, esta ambigüedad de la información, que nos ayude a tomar decisiones en estos escenarios tan complejos que están viviendo los líderes de hoy. Prepárense, porque este es el futuro que ustedes van a liderar. Les dejo un código QR si quieren tomar un pantallazo en este momento, donde pueden ampliar un poco más de información de esta primera parte de cuál es el mundo que hoy estamos viviendo hacia dónde apunta este mundo de futuro. Vamos con el segundo de los elementos que les traigo el día de hoy. Tiene que ver, es que hay que liderar con inteligencia. Sí, las dos inteligencias, la nuestra y esta creciente de la inteligencia artificial. Pero no se trata de que la veamos como una amenaza, no se trata de que la veamos realmente como algo que va a venir a quitarme lo mío. No. Liderar con inteligencia acá significa entender que vamos a tener el apoyo absoluto de una inteligencia que nos va a ayudar a acelerar procesos, a optimizar información, a tenerla más rápido en tiempo real y que puede hacer tareas que tal vez a nosotros anteriormente nos citaba mucho tiempo. Liderar con inteligencia es pensar que estamos con la inteligencia artificial aliados antes que verlos como una amenaza. Si decido verlo como aliado me va mucho mejor que verlo como una amenaza. Así que a liderar con inteligencia ¿por qué? ¿y en dónde está el punto de inteligencia de lo humano para prepararnos? Y es que esta era digital hoy necesita contar con el talento adecuado que va a ser la diferencia para sobrevivir y ser exponencial. Esto que les acabo de contar de las nuevas organizaciones de ese nuevo mundo y de esa nueva cultura pues necesitan un talento que sepa moverse en esos escenarios. Por eso es que nos tenemos que preparar. Por eso es que tenemos que estar y ser atractivos para esos escenarios porque migramos de un modelo que se ha centrado muchísimo en las organizaciones y que ahora se empieza a centrar sobre todo en lo humano es decir en la persona en cómo nos estamos preparando para estos escenarios. Yo sé que ustedes de los anteriores conferencistas ya recibieron mucha información aquí al respecto. No está de más hacer un énfasis ahí en los últimos y esto está en inglés y lo puse intencional en inglés porque sí una de las competencias que ustedes hoy tienen que pensar en desarrollar muchísimo ya es el inglés es la competencia del inglés es el idioma por excelencia de la tecnología pero también es el idioma con el que el mundo más se comunica. ¿Quiere decir que entonces solo puedo aprender inglés? No, todos. Yo hablo cuatro idiomas por ejemplo y cada vez que necesito utilizar cada uno de ellos pues lo utilizo pero el inglés sí es de excelencia así que les dejo aquí si quieren tomar un pantallazo recuerden compartan estos son en este momento los 10 trabajos este reporte salió hace dos meses y toda la parte de inteligencia artificial aprendizaje de máquinas especialistas de sostenibilidad se acuerdan que les mencioné la sostenibilidad antes y que somos un país verde a quienes les encante este tema señores señoritas aquí ustedes tienen la posibilidad analistas de negocio de información del área de finanzas de la ciencia de datos por supuesto robótica electrónica la parte de agricultura nuevamente vamos a la sostenibilidad y por supuesto los especialistas en transformación digital y marketing digital así que miren que tenemos un marco amplio de posibilidades donde podemos empezar a formarnos paso también por acá un poco más rápido porque sé que también ya profundizaron en las habilidades yo de estas me voy a quedar con algunas en el resto de la conferencia pero ustedes pueden seguir consultando esto en las diferentes fuentes del foro económico mundial por ejemplo tenemos acá el top de competencias en la resolución de problemas la autogestión en el trabajo con otros y por ejemplo en el uso también de desarrollo de tecnología aquí les cuento y por qué empecé con la actividad de por ejemplo tener el vaso con agua del mindfulness y es que por primera vez y esto es algo que a mí me agrada sobremanera porque yo soy especialista en derecho en desarrollo humano coach en temas de liderazgo y por primera vez el foro económico mundial aquí empieza a hablar de la conciencia en sí mismo la conciencia de sí mismo y el entorno quiere decir es cómo estamos trabajando nuestro desarrollo humano humano es decir el personal no tanto de las habilidades blandas como la comunicación el trabajo en equipo la negociación sino usted como persona cómo se está preparando para este futuro aquí simplemente recordarles verde 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 piensen verde todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad uno de los cargos que también está siendo más contratados hoy en todas las empresas del mundo tiene que ver justamente con la persona que se está encargando de la estrategia de sostenibilidad de los negocios es decir de la estrategia que va directamente relacionada con los objetivos de desarrollo sostenible también con todo lo que tiene que ver con el campo y el desarrollo productivo tecnológico del campo así que aquí es donde Colombia puede tener una gran oportunidad y ustedes sobre todo desde donde si están en las regiones no solamente esto para las personas que están en las ciudades o principales urbes en las regiones necesitamos nuestros jóvenes quedándose en el campo y ayudando allí a tecnificarlo así que si ustedes se preparan en estas áreas sobre todo los que están en las regiones ustedes pueden empezar a contribuir fuertemente y con este dato cierro este bloque de liderar con inteligencia el informe justamente que saca el foro es que estamos en la capacidad hoy de poder tomar entre uno y cinco meses es decir en solo un semestre si ustedes se ponen la meta hoy de entrenarse en las habilidades ustedes de aquí a noviembre a diciembre tienen un perfil que puede empezar a ser competitivo en el mercado claro empiezan con algo junior es decir algo de entrar pero van a ir creciendo así que acá lo chévere lo cool lo sexy si lo quieren llamar así es mantenernos aprendiendo haciendo mucha formación en este corto tiempo así que tómale este pantallazo ahí a esta información porque si usted se lo propone si es juicio o si es disciplinado disciplinada en seis meses empieza usted a trabajar en estos empleos del futuro entonces recuerden lideramos un nuevo mundo lideramos con inteligencia y el tercero de los elementos es que lideramos con una nueva mentalidad y aquí esto justamente hace mucho match es decir mucho literal click con lo nuevo que trae el foro económico mundial y es la parte del desarrollo humano donde habla muy puntualmente de la mentalidad de crecimiento ¿qué es esto de la mentalidad de crecimiento? es esta mentalidad que nos empodera que nos ayuda a tener la capacidad de enfrentarnos a retos a nuevos retos retos difíciles retos fáciles si nos quieren clasificar de esa manera retos como la pandemia la pandemia es un reto que nos invitó a crecer nuestra mentalidad a ser flexibles a respetar tiempos a entender que los tiempos míos no son los tiempos de todo el mundo que mi opinión que mi idea no es la única y absoluta idea sino que hay 8 billones de ideas en el planeta y que debo ser flexible para ello entonces cuando lideramos con una nueva mentalidad es liderar con una mentalidad de crecimiento esto nos ayuda a expandirnos recuerden que estamos compitiendo con inteligencia liderando con inteligencia ¿no? entonces ¿dónde nos vamos a distinguir los humanos de la inteligencia artificial? pues en el trabajo que hagamos en nosotros mismos así que es el deseo de aprender de reaprender de dejar a un lado los hábitos que tal vez ya no son tan buenos de aprender unos buenos u otros hábitos y hacerlo más rápido y hacerlo mejor cada vez recuerden el ritmo de aprendizaje que estamos teniendo el día de hoy que persistimos ante las dificultades es decir que tenemos esa capacidad y ahorita les doy un ejemplo de que si la cosa no nos funcionó a la primera pues intentamos a la segunda a la tercera a la cuarta y las veces que sea necesario siempre que tengamos foco y claro el objetivo en esa persistencia de la capacidad que tengamos también de recibir críticas constructivas de recibir una retroalimentación que no me sea minores sino que haga de mí una mejor persona y esto en los líderes del futuro es fundamental pensemos un poco a veces en ese primer líder o lideresa que tenemos nosotros los humanos que son nuestros padres papá mamá a veces como nos retroalimentan muchas veces obviamente lo hacen desde la exigencia si es del amor pero a veces no necesariamente tiene que ser amoroso así que pensemos estos líderes en las organizaciones o ustedes los líderes del futuro como van a retroalimentar para dar críticas o a recibir críticas constructivas por supuesto a sus equipos o ustedes mismos y por supuesto el hacerlo con otros e inspirarnos con otros así que aquí es súper clave que en esta nueva mentalidad piensen en la mentalidad del futuro y les voy a traer aquí un ejemplo y me gustaría que interactuar en el chat cuando termine el video o durante el video que dura 30 segundos quiero que se pongan en la mente en el cuerpo literal de esta persona de esta niña y me digan qué necesito ella para lograr lo que quería lograr aquí vamos ¿qué es lo que quería lograr? ¿verdad? y 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 el cuarto de los elementos que les dejo en este liderando el cambio para el futuro y es que lideremos con propósito y lo mencionaba alguna de las conferencistas anteriormente sí hay que tener propósito en la vida porque haces lo que haces y quiero que también se pongan acá en las circunstancias de este atleta este atleta perdió sus dos piernas pensemos un poco ese momento todo lo que le puede pasar a uno por la cabeza cuando hay algo que ha afectado la salud que ha afectado la salud mental física moral espiritual nos vamos a enfrentar a circunstancias y es que ya no nos hemos enfrentado a ellas pero hay que seguir y hay que tener un propósito y muchas veces es ese propósito el que hace que sigamos adelante invitación para ustedes sigan adelante a pesar de y sobre todo porque hoy en día no se trata de lo que hagas ni cómo lo hagas sino por qué lo haces voy a repetir esto no se trata de lo que hagas de cómo lo hagas sino por qué lo haces qué hace que te levantes por la mañana un lunes o que trasnoches un domingo o que cada día encuentres una motivación para levantarte y hacerlo y acá les comparto este instrumento de propósito es muy 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 conocido tómele pantallazo se trata del ikigai que es la herramienta japonesa justamente para responder a partir de unas preguntas de lo que amo de lo que en lo que soy bueno en lo que el mundo necesita recuerden el nuevo mundo y por lo que también estarían dispuestos a pagarme esto me haría unas buenas claves para pensar yo por qué hago lo que hago y por qué o simplemente es una moda o es lo que yo realmente quiero hacer así que lidero el futuro y alguna forma que yo encontré entender el propósito es que el propósito hace que te movilices hace que te levantes de la cama hace que tomes acción te inspira la acción te hace buscar a otros contar la idea con otros construir y empezar a hacer eso que tienes ahí anotado en tu cuaderno o que te ha resonado en esta semana y que debes empezar a accionar pues es eso puede ser el propósito porque vibra así que pregunta y déjala ahí anotado tómale pantallazo qué te hace vibrar el corazón hoy y esto es para jóvenes esto es para adultos esto es para los más viejitos para todos qué les hace vibrar el corazón dónde encuentran ustedes esa pasión que hace que se movilicen y digan yo quiero hacer esto y voy con el último de los elementos en esta conversación que quería dejarles de liderar el cambio y liderarlo para el futuro y en este mundo cada vez más tecnológico y es que lideramos para servir si lideramos para otros con otros y por otros este mundo necesita mucho de líderes que se pongan la camiseta del activismo que se pongan la camiseta de ayudar a otros de ayudar a solucionar estos problemas tan complejos que tenemos manteniéndonos auténticos manteniéndonos humanos esta es la manera como el mundo necesita que los líderes lo lideren hoy líderes conscientes de lo social líderes conscientes de las personas y sus necesidades entendiéndose él mismo o ella misma como ese líder que necesita trabajar en sí mismo para poder ayudar a otros en un mundo de máquinas que es el que estamos construyendo la única opción para los humanos es ser cada vez más humanos estos cinco elementos que les conté el día de hoy del nuevo mundo que hoy tenemos de liderar con inteligencia de liderar con una nueva mentalidad de hacerlo con propósito y sirviendo a otras se trata justamente de líderes que sepan que somos líderes sobre todo de personas de personas con sueños de personas que tienen aspiraciones de personas que quieren lograr cosas que quieren contribuir al mundo ustedes dirán bueno y todo esto que tiene que ver con tecnología todo todo con tecnología porque estamos creando tecnología para el desarrollo estamos creando tecnología para el progreso de todos para facilitar nuestra vida los algoritmos se desarrollan para justamente crear aplicaciones crear soluciones que mejoren la vida de los seres humanos sobre el planeta así que este es un mensaje importante que les quiero dejar en este punto y por eso quiero darles un ejemplo de todos estos elementos de los cinco puntos que les puse hoy porque liderar con servicio con inteligencia con propósito en un nuevo mundo es sobre todo cuando uno ha encontrado propósito y lo lleva a ejecución para servirle al mundo gigas latam es la organización que lideró el día de hoy pero que es una organización compuesta por muchos sobre todo mujeres es la primera organización espionera en américa latina orgullosamente colombiana que va hace más de 12 años empezó a trabajar por el desarrollo de las niñas jóvenes y mujeres en las áreas de ciencia y tecnología más conocidas como las áreas hace más de 12 años nos reunimos hombres mujeres marcas aliados para empezar a trabajar fuertemente en este punto en particular ustedes estarán preguntando otra vez el discurso de mujeres sí otra vez porque acá tenemos un gran reto una gran brecha un gran desafío y estamos hablando de líderes que aceptan retos estamos hablando de líderes que aceptan desafíos pues nosotras aceptamos el reto de liderar un propósito y es que más mujeres se formen en las áreas de ciencia y tecnología para que este mundo este nuevo mundo lo hagamos y lo construyamos juntos así que estamos formando la generación del futuro ustedes pueden encontrar más información en www.kinkerslatan.org donde tenemos todo un ecosistema de soluciones para niñas jóvenes mujeres a través de nuestros procesos de inspiración empoderamiento y conexión y no quisiera irme sin dejarles dos de los programas que en este momento están abiertos para ustedes especialmente las mujeres también los hombres pero tenemos un gran enfoque en las mujeres y es nuestro nuestra cátedra mujer liderazgo y futuro steam donde justamente todos estos elementos que acabamos de hablarles hoy no solamente yo sino todos los conferencistas en esta semana de cómo estamos formando a los líderes del futuro a través de esta conciencia en sí mismo de la sostenibilidad de la transformación digital del liderar con para y por otro así que les dejo la información en www.katera.kikerslatan.org ustedes pueden encontrar información sobre este programa que también es un curso corto está enmarcado justamente en los retos que plantea el Poder Económico Mundial de hacerlo en corto tiempo para poder tener las habilidades y estar más rápido en el mercado o emprender y el que les dejo abierto a todos hombres y mujeres es el de talentos 4.0 es el programa para formar en corto tiempo en las carreras del futuro mañana justamente tenemos un open house es decir un espacio abierto para que ustedes conecten con egresados e ingresadas del programa sepan cuáles son las carreras que pueden estudiar en este momento son más de 40 rutas de aprendizaje es decir más de 40 carreras del futuro blockchain ciberseguridad videojuegos ciencia de datos inteligencia artificial desarrollo web marketing digital en fin tenemos curado un catálogo bien importante carreras que usted puede empezar a desarrollar en corto tiempo este es un programa de 4 meses de 16 semanas donde entre otras ustedes encuentran cursos para estudiar inglés francés y seguir fortaleciendo las competencias en español cómo presentar una hoja de vida cómo presentarse una entrevista de trabajo etcétera un tema para los que quieren emprender levante la mano si usted es de los que quiere emprender también tenemos el componente de negocios digitales donde también aquí va a recibir información en emprendimiento a través de la plataforma ENCO en una alianza que tenemos para américa latina con visa carrera por supuesto temas de desarrollo en innovación diseño y las famosas habilidades blandas o de poder o todas estas que les acabo de decir que la niña nos mostró en el vídeo acá entonces los esperamos mañana inscríbanse geekerslatan.org slash talentos donde vamos a estar allí contándoles de qué va esto porque hay que aprender hay que aprender para toda la vida hay que aprender en corto hay que aprender con pertinencia para ese nuevo mundo con inteligencia prepararnos con una mentalidad que nos permita estar abiertos a todo lo que venga y por supuesto con propósito y para el servicio a otros pregunta para ustedes antes de que ustedes me pregunten a mí en qué clase de líder te quieres convertir en qué clase de líder ustedes han pensado ser si han pensado ser líderes cómo debería ser este líder del futuro qué piensan ustedes de eso ustedes son los futuros líderes de este país así que sería bien interesante poder leer ustedes si han pensado como líderes se han puesto a pensar qué tipo de líder quiero ser cómo quiero ser recordado como líder qué diría mi equipo si le preguntáramos a mi equipo el tipo de líder que soy o en el que me quiero convertir pueden compartirme la respuesta ahí en el chat por supuesto pero también en mis redes en instagram yo aprieto tiktok o en twitter joan aprieto si usted le tomó pantallazo a algo si anotó algo y quiere compartirlo yo lo voy a estar leyendo por ahí así que me voy con este mensaje el futuro no es algo que simplemente pasa el futuro lo creamos nosotros no dejen que el futuro les pase a ustedes ustedes son los protagonistas ustedes son los creadores de su futuro y en conjunto todos creamos el futuro de la sociedad que queremos les dejo mi código qr para que nos unamos en linkedin para los que tienen linkedin que por ahí les mencionaban que es importante tener allí un perfil en linkedin mi página web y por supuesto en este momento le paso la batuta al moderador para que me cuente si tenemos preguntas si tenemos comentarios cuéntenme que se llevan el día de hoy y no olviden hidratense mindfulness atención plena porque los líderes de hoy necesitamos estar supremamente presentes para poder servir al mundo muchísimas gracias johana claro que sí muchísimas gracias a ti nos quedamos con la pregunta en qué tipo de líderes nos queremos convertir ahí la invitación para que todos reflexionemos reflexionemos perdón sobre sobre esta idea y te tenemos varias preguntas acá de nuestro chat en nuestra caja de comentarios nos dicen cómo se manejan los riesgos y las incertidumbres incluso los temores asociados asociados con la implementación de nuevas tecnologías en nuestras empresas y en nuestro día a día qué buena pregunta porque yo creo que eso nos ha pasado a todos y ahorita sobre todo con la chat GPT que todo el mundo está como que tienes que hacer esto tienes que hacer esto pero no es la primera vez que la humanidad ha pasado por ahí obviamente hoy hablamos de nuevas tecnologías entendamos que tecnologías en general todo lo que nos está rodeando tecnología fue incluso el cuchillo que crearon literal que diseñaron las primeras tribus o asentamientos humanos cuando imagínense esto no era habitable todavía eso fue tecnología se utilizó lo que había alrededor para tener una funcionalidad trasladémonos esto al futuro o al presente muchas cosas van a estar moviéndose con necesidades con soluciones que debemos traer para resolver estos problemas completos así que lo primero es entender que la tecnología viene a resolver problemas de cosas que necesitamos sean resueltas es decir también todos podemos ser acá esas personas que lo resolvamos no más si usted no importa donde esté en este momento mira desde la ventana donde esté seguramente hay un problema ahí afuera o incluso en su casa dentro de su oficina están resolviendo un problema hay que dar ese primer paso en decir yo puedo resolver levante la mano y diga yo puedo resolverlo a las personas les va a quedar más fácil resolverlo si tienen el conocimiento por eso el segundo elemento es me voy a preparar si no si lo quiero resolver pero no tengo idea todavía cómo resolverlo tengo varias opciones prepararme y por eso hablamos de liderar con inteligencia eh dos me puedo rodear de personas que me ayuden cuente la idea cuentele a otros y por eso el propósito cuando hablamos de propósito es compartirlo con otros ¿no? rodéese a personas que le sumen si usted quiere emprender rodéese a emprendedores si usted quiere diseñar o crear tecnología rodéese a persona que crea tecnología si usted quiere resolver un problema pregunte y conéctese con otros que ya lo han resuelto hay personas que ya han resuelto muchas cosas no hay que inventarse la rueda pero cómo sé si esa rueda ya fue inventada o no estoy ahí pendiente de la información entonces la manera en que podemos navegar esta incertidumbre estos mundos buka de los que hablaba al inicio pues es uno mentalmente ojo a la mentalidad de crecimiento si yo me pongo en el límite del butaquito no lo voy a lograr no puedo es difícil pues ahí viene ese resultado va a lograr pero si usted piensa que con el esfuerzo la práctica la preparación la disciplina rodeándome de otros fíjense el papel del papá en este rol trasladelo a otros escenarios el papel que hace un equipo de trabajo el líder se rodea de personas mejores incluso que ellas no entonces el rodearme de personas me va a permitir ese foco esa disciplina esa práctica constante hasta que lo logre en tecnología eso es finalmente lo que pasa pasa muy rápido se prototipa muy rápido fallándolo un poco a los términos de creación de tecnología a los equipos cuando se están creando tecnologías metodologías ágiles y agilismo es una de las cualidades que tienen las personas que trabajamos en tecnología es decir tenemos la capacidad de pensar rápido hacerlo rápido trabajar en equipo para resolver rápido lo que hay acá así que no hay que temer dejemos el miedo más bien como un aliado no como alguien que nos paralice recuerde si usted cultiva su mente y lo que le estoy dejando acá de la atención plena hidratarse trabajar esta parte interna usted va a poder maniobrar el miedo porque quitando el miedo usted es invencible Giovanna te saluda Gabriel hola Gabriel nos recibimos más preguntas esta de Jorge Hernández cómo es posible liderar el cambio en una organización si quien la encabeza no es consciente de las necesidades de la misma y sólo quiere imponer su voluntad ese es el tipo también de circunstancias que se dan cuando no hemos entendido que el mundo cambió por eso el nuevo mundo ustedes que son los nuevos líderes prepárense para este nuevo mundo mientras tanto uno debe aprender uno debe tener justamente estas competencias de las habilidades de poder de la resiliencia de la flexibilidad de la comunicación del trabajo en equipo va para los líderes pero también para los colaboradores de la empresa usted hoy si hoy está trabajando en un ambiente de trabajo está siendo liderado por un líder de este tipo hay muchas formas también de poder movilizar no solamente a nivel interno a uno personal sino también al equipo ayudando a inspirar a esos líderes hay muy buenos libros que leer cada vez uno encuentra más libros regálenle al jefe un buen libro de lo que está pasando hoy compartan escenarios traten de abrir esos escenarios porque así como a cada colaborador va quien hizo la pregunta probablemente me lo está preguntando porque su líder o su empresa hoy es una empresa que se está quedando en el pasado ese es su reto ese es su butaquito si usted es el líder del mañana su butaquito es enfrentarse hoy a una organización que debe movilizarse para el futuro muy buena comunicación inspiración es decir regálenle un libro yo le regalaría un libro por ejemplo al jefe lo invitaría a ser parte de estos eventos hablaría con los colegas del trabajo esto y bueno finalmente no somos necesariamente de una organización somos para servirle al mundo así que de pronto si no es en esta organización con toda seguridad puede ser en otra pero lo importante es que usted se prepare para ser ese líder que hoy otro líder le está mostrando no debería ser Gabriel y Diego tenemos acá otra pregunta Joana y dice ¿cómo mantiene la atención y el enfoque en la estrategia de innovación tecnológica a largo plazo mientras responde a las necesidades inmediatas urgentes de un negocio? esa es una estupendísima pregunta felicitaciones a quien la formuló porque justamente en esta construcción de la mentalidad de crecimiento debemos entender que nos construimos en el día a día y uno de los ojos debe estar en el horizonte en la estrategia cuando emprendemos por ejemplo nos rodeamos de un equipo el emprendedor no se la tiene que saber toda el líder no se la tiene que saber toda usted personalmente no se la tiene que saber toda pero si se tiene que saber rodear rodearse de personas que le complementen esas competencias y lo digo porque muchas veces pensamos ser toderos y una manera de responder a esta pregunta es usted mantenga su vista en el norte como la brújula usted sabe hacia dónde va pero no tiene que obsesionarse cuando ya sabe dónde va sino en el día a día paso a paso un paso a la vez un día a la vez sabiendo el norte el foco el objetivo hacia donde se orienta cuando hagan una planeación personal estratégica o profesional uno normalmente siempre empieza por un statement que es el propósito cuál es la meta a dónde queremos ir es decir oriente la brújula hacia dónde va la brújula norte sur oriente occidente apunte la brújula hacia allá pero luego empiece a trabajar qué tengo hoy en el día a día y cómo puedo con estrategia llegar a ese norte entonces hay que estar en el presente hay que estar aquí con los pies puestos en la tierra pero con los ojos en el horizonte sin perder de poco a dónde vamos pero trabajando fuertemente en el día a día y eso lo puedes lograr obviamente con planeación dos rodeándote de personas y un equipo que te permita ver esos otros escenarios que no estoy viendo manteniendo informado asistiendo aquí a este evento y por eso los aplaudo los felicito porque hay que estar en estos eventos hay que estar en la jugada literal hay que estar viendo qué es lo que está pasando porque estar ahí es mantenerme como informado alerta o el mundo está girando hacia allá pues de pronto yo puedo empezar a empezar a girar allá o prepararme para girar hacia allá pero estando con los pies en la tierra en el presente un paso a la vez pues es Johanna Prieto CEO de Geek Girls Latam hablando de cómo liderar el cambio en la innovación tecnológica Johanna despidámonos con una pregunta que nos hacen y con ese mensaje de cierre con ese mensaje de despedida la pregunta es qué libros recomiendas en ese aspecto para poder obviamente hablar y avanzar con esas personas que se resisten a este cambio que va a llegar que está llegando que estamos viviendo en este momento me encanta me encanta terminemos con ese mensaje de cierre mensaje de despedida para esta claro que sí esa pregunta es una de las que más me gusta porque yo soy una lectora empernida y esto es por supuesto para todos los que nos escuchan miren lean lean muchísimo cojan la costumbre de al menos leer un libro al mes Colombia tiene unos índices muy bajos de lectura no alcanzamos a leer más de dos libros al año así que procuren como líderes tener un hábito de lectura y en ese sentido está el de mentalidad de crecimiento literal así lo encuentran mentalidad de crecimiento o growth mindset está grit 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 es un excelente libro que nos va a ayudar a ir entendiendo qué es esto de la mentalidad de crecimiento pero también de alcanzar el logro también hay muy buenos libros que nos hablan por ejemplo de y me encanta a mí el poder de los hábitos uno de los libros que más me ha ayudado muchísimo es este Charles Duhit el poder de los hábitos o algunos leen mucho también hábitos atómicos y esto es fíjense como con esta estructura de libros me preparo desde la mente activo en el día a día a través de cómo implementar buenos hábitos dejar los malos hábitos por supuesto y todos los que hay de emprendimiento si quieren emprender todos los que pronto sean la línea que ustedes quieran seguir hay que empezar a trabajar eh o a leer autores a ver tech talks hay una muy buena también que me encanta que es de Brené Brown que tiene que ver con la vulnerabilidad una de las habilidades que sin duda tenemos que desarrollar eh y este se llama el poder de la vulnerabilidad de Brené Brown así que yo dejaría como esos tres que tienen que preparan mucho la mente preparan mucho de adentro hacia afuera hacia afuera ya dependerá muchísimo de ustedes en que se quieran especializar pues Johanna te agrade agradecemos mucho por tu tiempo agradecemos mucho esta charla muy productiva bastante generosa literalmente para conocer y cómo liderar este cambio en la innovación tecnológica entonces Johanna Prieto CEO de Geek Girls Latam muchísimas gracias a ti por tu participación a ustedes muchísimas gracias por la invitación y nos leemos en el mundo 2.0 chao chao que así sea muchísimas gracias como todos obviamente seguimos en esta charla aquí en enganchatic seguimos con estas conferencias y valoramos obviamente la pasión y la dedicación que todos ustedes las personas que nos están acompañando tienen con la tecnología y por eso queremos brindarle esta oportunidad para que sigan aprovechando estas posibles transformaciones y demostrar todo este talento y formar parte de esta experiencia transformadora y por eso como hemos tenido bastantes solicitudes de todos los interesados de este reto de Seed for the Future de Huawei pues se ha ampliado el plazo les recordamos es hasta el próximo sábado 13 de mayo a las 11 y 59 de la noche que pueden enviar sus propuestas y también teníamos varias preguntas de personas que ya habían enviado su propuesta y querían como mejorarla querían reformarla querían agregarle algo pues también se puede así mismo estos participantes que ya enviaron esas propuestas pueden mejorar su video pueden enviar uno nuevo hasta esta fecha límite sábado 13 de mayo a las 11 y 59 de la noche así que este reto Huawei Seed for the Future para ganarse también una ida a México pues está literalmente todavía con bastante tiempo para que ustedes puedan aprovecharla muchísimas gracias muchísimas gracias el recordista por la información ahí tienen la información para que puedan terminar de unirse con su mejor presentación a este reto tan especial antes de seguir antes de avanzar vamos a recordar cómo navegar en la interfaz en la plataforma enganchatic recordemos que el enlace es enganchatic.mintic.gob.co vamos entonces a hacer un breve tutorial para que ustedes sepan cómo navegar y cómo disfrutar de la forma más eficiente de esta plataforma tan especial que mintic ha preparado para todos los talentos emergentes y todos los talentos que quieren aprender sobre tecnología e información acá tenemos entonces la plataforma oficial de enganchatic con su banner principal si nos dirigimos a la parte de abajo en el botón ingresar al evento le damos click y con el correo que ya tendríamos previamente registrado nos vamos a loguear le damos ingresar y ahí nos va a llevar directamente al pabellón virtual 360 el pabellón virtual 360 nos va a arrojar un centro de información donde tendremos habilitada la agenda de estos tres días recordemos que el día de ayer tuvimos una agenda nutrida con la inauguración de nuestra iniciativa enganchatic hoy vamos a mitad de camino y en la tarde tendremos tecnología e innovación para la vida crea una idea innovadora para la industria dentro de la rama de innovación y para el día de mañana tendremos cinco charlas adicionales además del cierre del evento en un esperado cierre en un esperado conclusión seguimos navegando entonces en la plataforma de enganchatic donde también podríamos ver a los panelistas los panelistas podemos ver quién nos va a acompañar quién quién va a asistir como conferencistas en cada uno de estos eventos virtuales y empezamos a navegar en el mismo auditorio nos vamos entonces a dar la vuelta para llegar al pabellón de empresarios donde tenemos los stands de las diferentes entidades diferentes empresas líderes en tecnología que han creído en enganchatic y que creen en el talento emergente de nuestros jóvenes y todos aquellos que quieren innovar en tecnologías acá tenemos diferentes entidades para que ustedes ingresen empiecen a curiosear tenemos marcas líderes en el sector marcas nacionales marcas internacionales para que ustedes puedan navegar y puedan encontrar por supuesto nuevas ofertas nuevos enlaces nuevos proyectos para involucrarse e integrarse tenemos entonces acá un breve paso por la plataforma recuerden enganchatic.mintic.gob.co Así es Diego pues entonces esperamos a todas las personas que sigan conectadas hasta las 2 de la tarde que vamos a tener nuestra próxima charla con David Uribe Chief Technology Officer para Oracle en Colombia y Ecuador con la conferencia Tecnología e Innovación para la Vida Crea una idea innovadora para la industria a las 2 de la tarde entonces tenemos este break de almuerzo nos volvemos a ver con David Uribe para seguir ya después de todas estas charlas que hemos tenido en este segundo día hemos estado con Abraham Martínez y Natalia Jaramillo de Microsoft hablando de inteligencia artificial cómo prepararnos para el trabajo que queremos y Johanna Prieto que la acabamos de despedir CEO de Geek Girls Latam hablando de cómo liderar el cambio en la innovación tecnológica entonces sigan conectados con este enganchatic recuerden que todavía pueden enviar hasta el 13 de mayo a las 11.59 todas sus propuestas de Huawei Seed for the Future así que seguimos aquí conectados y no se pierdan de todas estas charlas y todo lo que les traemos en enganchatic el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones presenta este espacio virtual interactivo en donde empresas y personas formadas con habilidades digitales podrán interactuar durante los tres días de enganchatic se podrá acceder desde todos los rincones de Colombia completando el formulario de registro en la página web de enganchatic módulo auditorio en este espacio tendrás acceso a diferentes conferencias en temáticas como innovación tecnológica liderazgo empoderamiento e inteligencia artificial tendremos invitados nacionales e internacionales comunidad talent pitch los asistentes virtuales también podrán conocer las ofertas de las empresas vinculadas y aplicar a ellas completando su perfil en la plataforma talent pitch lugar en donde enganchatic tiene su propia comunidad chatbot whatsapp y videos pitch haz conexiones networking y aprende en la comunidad participa y conoce mucho más del ecosistema de las tecnologías de la información en Colombia conecta con personas con talentos como el tuyo y ubica nuevas oportunidades laborales enganchatic conexiones de calidad